En Cajamarca hablamos sobre lo que se veía venir, ahora estamos ya prácticamente con cuestiones concretas. ¿Cuál es tu opinión, tu visión que tienes para el país y para Cajamarca? Bueno, en principio como tú lo has mencionado, en Cajamarca conversamos sobre este tema poquito antes del proceso electoral del domingo 5. Yo la verdad es que quisiera expresar mi agradecimiento profundo a toda la gente, a todos los cajamarquinos que acompañaron en esta cruzada que hemos hecho la mayoría de organizaciones políticas en defender la democracia, en defender el Perú y la apuesta era precisamente el llamado al voto por PPK, cerrar el voto al fujimorismo, el voto blanco y viciado que hacía algún sector de la política en Cajamarca. Entonces no nos queda más que agradecer, empieza una nueva etapa, tenemos la esperanza de que con el gobierno de PPK por lo menos se mantenga el sistema democrático y ojalá las políticas de Estado que establezcan en los temas más importantes en el tema de seguridad ciudadana, en el tema de estabilidad política, de la política económica y entre otras cosas que permitan el desarrollo del país en buena hora. Entonces creo que establecidas las reglas de la democracia, digamos garantizado el tema democrático en el país creo que hay un buen inicio para una nueva etapa, para un nuevo gobierno. Lo último que ha manifestado PPK es que él asumiría los conflictos de Cajamarca como el caso de Conga de ir a aceptarse y a escuchar a la población de Mamamarca. Mira, yo creo que para Cajamarca es una enorme oportunidad de entrar a un proceso de reconciliación con el gobierno central que en estos cinco años que estaban culminando del gobierno de Ollantumala hemos estado en una especie de guerra fría, ¿verdad? Entonces yo creo que el resultado electoral de Cajamarca que no se esperaba realmente, se trabajó para lograrlo pero muy grato el resultado, da la oportunidad para que el gobierno central pueda, lo que ha dicho PPK, ojalá él mismo vaya personalmente y se siente a conversar un largo rato, un día, dos días con los líderes, con la dirigencia, con las autoridades de Mamamarca, de Celendín, de Cajamarca mismo y en la idea de que esta conflictividad, no solamente por el tema de Conga, sino hay otros temas que forman parte de la problemática ambiental de Cajamarca o la problemática de la conflictividad social en Cajamarca, podamos llevar, digamos, a aterrizar en conclusiones importantes que nos permitan más bien la construcción de la agenda de desarrollo de Cajamarca y ahí creo que las autoridades de Cajamarca, gobierno regional, alcaldes, tienen la posibilidad, la oportunidad ahora, en general todos, también me incluyo yo en mi condición de líder de una organización política regional, en la idea de que podamos establecer esa ruta de trabajo, la que estamos hablando de Cajamarca al Bicentenario, que nos permita con este nuevo gobierno dar pasos importantes en la construcción del desarrollo de nuestra región y salir de ese hueco en el que nos encontramos.